Identifica el presente autor del tiroteo en Carolina del Sur que mató a cinco personas. Se trata del exdeportista de la Liga Nacional de Fútbol Americano Philip Adams que se suicidó después de este incidente. Entre las víctimas cuatro de la misma familia. Una de ellas es el médico que atendía al atacante y dos menores. Se desconocen sus motivos y hay una investigación en curso.